11 de la mañana, 17 minutos hora en todo el país, hasta el mediodía, como todas las mañanas, les estamos presentando esto que llamamos Buen Día, Día. Bueno, y a esta hora de la mañana estamos con invitadas, estamos con dos señoritas, señoritas, digo bien o señoras, hay algunas señoras, las dos son señoras, estamos con dos señoras, en este caso, con sonrisa y señorita, debo decir, por eso creo que entré por ahí, con María Isabel Bieli, ¿quién es María Isabel Bieli? Buen día María Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Estamos con Carolina García, digo bien, ¿no? Perfecto. Las chicas, las señoras, son organizadoras del evento Mercadito de Regalos. Así es. Algo que va a suceder, y esto es a beneficio de Aninconim, que es gente que trabaja justamente con chicos que por ahí tienen problemas alimenticios y demás, ¿no? Sí. Bien. La entrada es un alimento no perecedero. Así es. Y esto va a suceder, ¿cuándo? El día sábado, 7 de octubre. Ahora. Ahora, este sábado, en el Centro Andaluz. Ajá. El evento es de 16 a 21 a 30 horas. Bueno, la entrada es libre y gratuita, pero pedimos la colaboración de un alimento no perecedero, lo posible, leche en polvo, azúcar, arroz, polenta. Digamos, los alimentos básicos de la alimentación de una persona. En realidad, la idea de hacer los beneficios de Aninconim surge porque ellos están teniendo problemas para recolectar tanto leche como azúcar, y en realidad es el fin de ellos tratar de alimentar a los niños y a las mamás, ¿sí? A los chicos se les da la leche y el azúcar y les dan un bolsón de alimento a las madres para que puedan tener en el mes con que alimentarse ellas también, que ellas también deben estar bien para criar a sus hijos. Así que, bueno, lo que les pedimos a la gente, que pueda llevar leche, azúcar y o un alimento no perecedero. También nos dijeron que podía hacer algo de ropa, que también lo pueden usar, se lo pueden dar también a la gente que lo necesite. Así que, bueno, están todos invitados y el que pueda colaborar, bienvenido. Bueno, perfecto. ¿De qué se va a tratar ya una vez que uno ingresa? ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bien, en realidad la idea surge a partir de tener un espacio, ¿sí? Para todos los emprendedores sanrafalinos, que no lo tenemos, así que se van a encontrar con stands, desde indumentaria, joyas, joyas artesanales. Todo hecho, digamos, de forma artesanal. Sí, algunas cosas artesanales. Me encanta. Objetos de diseño, gente que pinta, que hace cosas en su casa y no tiene un lugar, un espacio donde venderlo. Entonces, la idea con Caro surge a partir de eso, de darle un espacio a los emprendedores de San Rafael una vez al mes donde podamos tener un lugar para poder dar a conocer nuestros productos. ¿Esto sería una vez al mes? En este mes, en octubre, la vamos a realizar el 7 y el 14 de octubre. El 14 de octubre surge por la previa del Día de la Madre. Así que pueden pasar... Pueden pasar cualquiera de los dos días. Las dos van a ser a beneficio de NINCONIM. La anterior la hicimos a beneficio de los niños contra la lucha contra el cáncer infantil. Y bueno, la anterior fue a beneficio de los perritos de la calle. Estamos tratando de hacer beneficencia, algo que a nosotros, que a una persona no le cuesta nada, llevar un paquete de arroz, un paquete de fideos. Y entre todos podemos hacer algo para ayudar a cualquier asociación o cualquier grupo de personas que lo necesiten. Tener detrás de fondo una causa, no solamente la comercial, sino una causa de beneficencia, como dijo la Caro, que en San Rafael hay muchas asociaciones y agrupaciones que lo necesitan, y aportar nuestro granito de arena desde donde nosotras estamos paradas, tratar de hacerlo posible. Así que bueno, los esperamos. En esta edición, en la quinta y la sexta, que es el 14, tenemos como invitado a Bruno Giglio, que es un artista sanrafalino, que también le hemos dado un espacio para que él pueda hacer conocer sus obras, porque es el artista pintor y también es músico. Así que él nos va a estar acompañando este sábado y el sábado que viene en el Centro Ondaluz. ¿Cuántos están más o menos, son los que están participando? Somos más o menos 24 emprendedores. Ah, qué bueno. ¿Y se pueden ir sumando? Sí, se pueden ir sumando. En realidad, este mes lo hicimos en dos fechas, porque tuvimos como un exceso de anotaciones, digamos que muchos querían participar. Viste que por lo general los excesos son negativos, pero en este caso es un exceso positivo. Por fin un exceso positivo. Por fin algo que contarle a mi mamá y que no le ofenda. Así que bueno, pueden ir papás con los niños a conseguir el regalito del Día de la Madre, a las mamás que quieran ir a ver. Es un espacio bastante lindo porque va a haber mucha gente, se arma algo lindo, un diálogo con la gente, compartir. Tenemos té libre, té, café, con algunas galletitas, es libre para las personas que quieren pasar. O sea, pueden ir, servirse gratis, no tienen que abonar nada. Lo bueno de esto de ser artesanal es que hablas directamente con su creador. Claro. Digamos, porque no es por hablar en contra de un supermercado ni nada por el estilo. Pero uno va a un supermercado, va a una góndola, agarra algo y se va a su casa. Pero en cambio en este sentido, en este lugar, vos vas y hablas con una persona que hace mermelada. No sé si me ocurre decir, qué onda, cómo se hace esto. Y que te la cuente cómo viene. Sí, digo un ejemplo, ¿no? O zapatillas, no sé lo que hagan. Sí, sí, sí. Y aparte podés, no sé, a lo mejor si te ocurrió algo, ya tenés el contacto de la persona o nos contactan a nosotras, que ya les vamos a dejar nuestro número, por si se quieren inscribir para el próximo evento, para el día del 14 o para noviembre, diciembre, vamos a seguir haciéndolas todos los meses, siempre a beneficio. Bien. Y, por ejemplo, ¿qué requisitos son los que uno debe contar para poder acceder? Nada. Tener un emprendimiento. Tener un microemprendimiento. Claro. Tener algún producto que mostrar. ¿Sí? Alguna... No es necesario que sea hecho por vos, sino a lo mejor, no sé, vendés ropa que traes de algún lado, bueno, sí, podés estar, no hay problema. Bien. Son 24 están los que van a tener este... Ah, este sábado y 24 más el sábado que viene. Algunos son diferentes y otros nos van a acompañar en las dos ediciones. Perfecto. ¿Me recuerdan entonces a mí y a los...? Ah, bueno, primero si quieren dejar algún teléfono o alguna dirección, si tienen alguna página o algo por el estilo. Sí, mira, la página nuestra es Mercadito de Regalos. Mercadito de Regalos. San Rafael. Ajá. El Mercadito de Regalos San Rafael. Y si no tenemos, bueno, nuestro teléfono, mío, Carolina, es 264-828688. Y también tenemos el evento creado en Facebook, que es Mercadito de Regalos, quinta edición, tel libre y sorteos, ahí pueden ir viendo lo que vamos a tener expuesto este sábado. Bueno, felicitaciones por esta tarea que llevan adelante, que no es solamente por acercarle cuestiones de los emprendedores locales, sino además buscar beneficiar a otras personas que por diferentes situaciones de la vida no están en el mejor momento. En este caso con la gente de Aninconim, que hace cosas tan hermosas para que los chicos en el día de mañana puedan desarrollarse correctamente como adolescentes y como adultos, como ser humano. Entendamos siempre que un pibe, un niño, un bebé que no está bien alimentado en el día de mañana no va a poder dar todo su potencial, ¿no? Sí, además les quiero dejar el contacto de Lucas Gaya, que es con la persona que nosotros nos contactamos de Aninconim, que él es el que junta alimentos, ropa, o todas las cosas que va necesitando para Aninconim. El número de su celular es 264-59-9143. Lucas Gaya. Si no, también están en la calle Comoropi. Al 35. Al 35. Ahí también se pueden acercar a donaciones. Están en horario de siesta, nada más. Están creo que de 1 y media a 3 y media de la tarde. El que quiera colaborar, quiera pasar por ahí, pueden dejar las cosas. Opciones hay, no es un solo lugar de horario. Y bueno, lo que pasa es que también es la situación por la que estamos pasando que se hace difícil, como nos decía él, que la gente que siempre los ayuda en estos momentos como que no los está pudiendo acompañar tanto. Entonces tratar de desenfocar a esa gente que siempre les ayuda y buscar gente nueva que les pueda ayudar en estos momentos. Porque bueno, todos estamos pasando situación, entonces es difícil. Y bueno, que ellos puedan seguir manteniendo lo que ellos hacen, que es ayudar a los niños de 0 a 5 años. Que como decías vos, o sea, un niño que no es alimentado correctamente en esa edad, después en su niñez y en su adultez no es un niño... No rinde en su totalidad. Así es. Señoras, han sido muy amables por esta visita. Bueno, muchas gracias. Estamos aquí con María Isabel Vieli y Carolina García, organizadoras del evento Mercadito de Regalos. En este caso, beneficio de Anim con Im. La entrada es un alimento no perecedero. Va a suceder este próximo sábado a partir de la hora 16 en el Centro Andaluz. Pueden acercarse a partir de esa hora. Ayudemos a colaborar y en este caso van a encontrar seguramente una cantidad de cosas lindas y hermosas. Hay 24, están para el disfrute de todos ustedes. Seguimos adelante, hasta el mediodía somos Buen Día, Día. Gracias.